¡Suscríbete al canal! Área sin especificar, espinela x3 Ok, un huevito Yo supongo que por aquí están los huevos Por acá si no estoy mal Listo, huevo dorado Excelente Oye, sí Este es donde conseguir el huevo dorado Listo Estando aquí en el lago Ubicándonos en esta posición Y nos encontraremos Hacia esta parte que se encuentra Al lado derecho Aquí encontraremos el huevo dorado de la gallina Para completar uno de los objetivos Que sería caza de huevos Listo 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 Listo